¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! ¡Claro que sí! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Reacción Y ojo, hoy vamos a reaccionar a Solo Pasa en Chile Edición 5 Este es el Chileno 2.0 ¡Vamos con todo! ¡Ultra Mega Genial! ¡Fabuloso Like! ¡Suscríbete! ¡Apoya a los creadores de contenido de Ale Spana igual que tú! ¡Vamos con todo! ¡A Fuller Maneque! ¡Limpiosito! ¿Ya? ¿Ya? ¡Concha tu madre! Esta huevada es típica, ¿no? Es como en la película, son como niños dos ¿Qué va a hacer? Pero eso no tenía ninguna lógica, huevón Esto, esto, no tenía ninguna lógica Es la cosa más imbécil que he visto, hermano ¿Cómo, hermano? ¡Uy, huevón! ¡Cómo se cayó! ¡No puede ser! ¿Vamos? ¡Sendo pelotazo en la cara, huevón! Ya, ok, no, igual la parte del costado ¡Te duele, hermano! O sea, es cemento ¡Se nota el tiro! ¡Sí! ¿Esto? ¿Qué pasó? Parece que la silla no dio, no sé Pero se fueron todas las... ¡Ah, ya! ¡Son de las sillas plásticas! ¡Ahí está la cosa! ¡Y la bicicleta cae encima, manzima! Para cagarla más O sea, no contento con que se caiga Es que la bicicleta cae encima, huevón Impresionante esto Ya, estos no son tan fuertes Porque como es tierra Igual quedas todo raspado Etcétera a la piel, ¿no? Pero no es tan fuerte ¿Ya? A menos que caigas de cara, no sé Bueno, ahí cayó de cara Pero tenía casco Ya Ya, el diábolo ¿Quién jugó con diábolo? Yo jugaba con diábolo Sí Yo estaba grabando Era genial Yo acabo, bro, para mis seguidores ¿Para mis seguidores? Para mis seguidores, huevón Se le quedó enganchado Y se fue de una a la cabeza Uy, qué lindo Babi, mira, ven Me quiere comprar este Uy, loco que le arregla, huevito ¿Ya qué pasó? Es como delgado, ven Voy a empezar No, yo no quería decir esto, mami ¿Por qué siempre es lo mismo? Estoy gordo, estoy gordo Estoy gordo ¿Qué bonito el espejo? Es bonito el espejo Sí, pero es como muy delgado Se acabo diciendo No te ves entera, huevón No, si se la cagó a medio ¡No, no! Qué risa de mierda Y para cagada más Se quería sostener sobre la mesa Imagínate, se viene la mesa Y todo hacia él ¿Ya? Chocolate, gol de nus Y una rosa Esta parece que la había visto, ¿no? Pero el video corto No recuerdo No recuerdo muy bien Estaba caminando No mereces más que ella que me dejó plantado Lo mereces más que ella que me dejó plantado, huevón ¡No! Saluda, Adel Saluda, Adel Saluda, Adel ¿Podrías dar más o menos un abrazo? Un abrazo Un abrazo No, pero está bien Está bien, te regalo esto Pero rájate con un abrazo, huevón Si no, no te doy ni una, huevón Adiós Vean Un cambalache Un cambio Te doy amor fraternal Te agradece, porque si hubiese estado en la casa Quizás que te hubiese nada Vamos con todos, chicos Espera, por favor Se venían saliendo recién Ahora me va a insultar en la bajada Ahora me va a insultar en la bajada Es lo que asusté No, no soy así Ya, cuídese Baja, viejo huevón Ya, esto siempre termina mal Este es el juego de las pelotas No, no estoy hablando de las De las Ya Aquí, típico Una pelota por un lado La otra Chocan y se van las dos a la mierda Aquí no hay una lógica, hermano Aquí es donde la inteligencia humana Se fue a la mierda, ¿no? ¡Ven a lejos! ¡Más lejos! ¡Más lejos! Esto no puede salir bien Más lejos Más lejos ¡Más lejos! ¿Cuál es la lógica de eso, huevón? ¡Date! ¡De repente! ¡Data nada! Llega lo de... Por su muera aquí a parar, huevón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, huevón! ¡Por el que hoy día, hijo! ¡Buena! ¡La huevón! La huevón para el normal ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me imagino a todos haciendo un video así, huevón! ¡La olla que se mueve sola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fue el culito! ¡Se fue el culito! ¿Ok? Todo el peso del cuerpo en la canilla En la parte de abajo, acá Todo el peso de aquí, hermano ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Debe doler más que la mierda, no? ¡Cien mil! ¡Listo! ¡Vamos con todo! ¡Uy! ¡De cara, huevón! ¡Se dieron cuenta de lo que se rompió! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Quiero que vean esto! ¡Porque se rompió acá! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡No se dan cuenta! ¡Se le rompió el orgullo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y empezó así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se hizo mierda, Harry! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! El Arturo dice que en mi boca tengo su vianesa, tranqui hermano, me ando con hambre y yo me quiero comer otra vianesa, ¿verdad? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Acá tenemos el famoso bombo de la marea roja. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Genial! ¿Listo? ¿A dónde van estas? En la zorra. ¡No! ¡No, huevón! Le pasa una toalla higiénica para ordenarla. Dice, ¿dónde va esto? Va en el... Lo que tienen las mujeres. No, no puede ser a la mierda. Yo no entiendo esto. Porque aquí, esta no había forma de que algo saliera bien acá. Digamos las cosas como son. No podía salir bien algo acá. Algo, cheto, mare. Oye, pero ahí ya puso la cara antes de que se la aplastara, ¿no? ¿Qué va a andar al lado de él? Oye, nadie sabe hasta él. Oye, no, yo viene rápido. ¿Va a su cara? Al esto. No, pero ahí la va a matar. No, la va a matar ahí. No, no, no. Uy. Parece que está ebrio y se fue a la mierda con la bicicleta. A ver, te pillamos, compadre, un saludo a mi bolola. ¿Listo? Pero no sé qué está yendo. Pero no sé qué está yendo. Qué buenísima. Qué buenísima. Bueno, no creo que se esté, digamos, la cosa masturbando, huevón, al lado de un refrigerador. Sería más extraño que la mierda, ¿no? Pero buenísimo. ¿Qué hizo? No entendí. No entendí lo que hizo. No, no, no. No entender. No entender. ¿Listo? ¿Listo? A ver, vamos a ver. Hola, amiguitos de YouTube. ¿Qué hizo? Tenía algo, pero no sé lo que pasó. Se fue a la mierda. No entendí. Pero no, huevón, está lleno de piedra. ¿Cuál es la lógica de esto? No. Ah, este lo habíamos visto, parece que es el que se vea. No. Bien, ya, listo. Oh, este se fue a la mierda, hermano. Buenas, chilero. Genial, hermano. Qué perreque. Un abrazo tremendo. Y obviamente al chileno, de verdad, un abrazo tremendo a todo el equipo también del chileno. Un abrazo colosal. Si no eres parte de la familia, dadle, suscríbete, ultra mega genial, favor, no su like. Bastante buenísimos los videos, de verdad que sí. Y nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Claro que sí, en el mundo de reacciones, debate. Todo, mucho, no, no, no debates presidenciales. Esta es buena parte, la política no está acá, a la mierda. Claro que sí. Nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Espero que lo hayas pasado genial. Suscríbete. Apoya a los creadores de contenido de habla hispana. Claro que sí. Nos vemos. Bye to bye. Adiós, gente linda.